El objetivo de este proyecto de investigación es desarrollar un kit de desorbitado basado en amarras espaciales electrodinámicas con baja función de trabajo. Un dispositivo que permita a los satélites desorbitar, es decir, bajar su altura al final de su vida útil para ser destruidos en la atmósfera. Una amarras espacial es típicamente una cinta de aluminio recubierta con un material que facilita la emisión de electrones. El dispositivo iría embarcado en el satélite, la cinta de aluminio va enrollada en un carrete y cuando termina la vida útil del satélite, se activa el dispositivo, la cinta de aluminio se despliega y gracias a un efecto electrodinámico aparece una fuerza que hace que la altura del satélite disminuya, produciendo así su reentrada en la atmósfera. La basura espacial es uno de los mayores retos a los que va a tener que enfrentar en el futuro la industria espacial. No son más que los elementos que ya han terminado su vida útil, que hemos ido dejando en órbita y que son fruto de la actividad humana en el espacio. Los satélites que llevaran incorporado esta tecnología, este dispositivo, podrían utilizarlo al final de su vida útil para disminuir su altura, reentrar en la atmósfera y ser eliminados. El proyecto tiene un equipo formado por seis socios internacionales. Hay tres socios españoles, la Universidad Carlos III de Madrid, que ejerce de coordinador, la empresa Sener Ingeniería y Sistemas y Advanced Thermal Devices, dos instituciones alemanas, el Instituto Fraunhofer y la Universidad de Dresden y una universidad italiana, la de Padova.